Los gamers cuando acaben la cuarentena. ¡Jajaja! Los contagios están subiendo. A ver, Rokuru. Esa es mi cara. Y llevo el pico de la llama. Tengo todo el conjunto de la llama, ¿eh, Mario? ¡Pua! Ahora sí. ¡Una escopeta dorada! Dos cofres. Dos pistolas. Dos pistolas verdes. El punto en alb... ¿Cómo? ¿Gente? Es Cocos disparando y luego pidiendo balas. Muy bien. ¿Eres matado? ¿Qué vas a matar, Cocos? ¡Ahí hay otro! ¿Ya está matando bots? ¡No! 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 Madre mía, que robo. ¿Robo al Madrid? Robo a mi persona. Oye, oye, y si nos vamos, en cuanto coja un barro. Oye, ¿dónde estoy yo ya o que vienes, vamos? Yo que vienes junto ya, macho. No tengo escopeta. F. Hola, minis tirados en el suelo. ¿Los vamos a dejar aquí? Sí. Vamos, panchecito. Espera, espera, que estoy yo ya. No. No. Tengo botiquines para los tres. El compañero se está yendo por otro lado. Es que le dejo yo. No. Se trata de llegar a la zona, eh. No me voy a ir niña. Oh, coge un compañero en el aire. Fantasía. Mira, mira como inspira. Sabes, ¡es que no! No me voy a ir. No, yo voy a ir. Me voy a ir. No, yo voy a ir. Sí. Me voy a ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Si, bueno, al tiburón Yo tengo que ir al tiburón Yo iría aquí Yo me la tenía en lugar tranquilo Vamos al faro ¿Es el baile, compañero? Mario, ¿tu baile favorito? No, basta Juan Ahí está, ahí está Vete al tiburón, Mario, que es la misión No, vamos a ir hasta el que siempre hay vuelo Ya, no sé Vamos a ir Voy a aterrizar en el helipuerto Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya he contado, vámonos El compañero estará lo... ¿Pero qué cojones? Si, si, da igual ¡Para lento! ¡Para lentoé! ¿Tenéis? ¿Eres para lentoé? Pues... Reparte, plis, que yo llevo una Voy Reparto la mitad y de la mitad os repartís vosotros Yolaos, que violaos. ¿Yola? ¿Me está cayendo en la cabeza? No es la O, es un Askar. ¡Eh! Este para vosotros. ¡Qué robo! ¡Si me estaba cayendo en la cabeza! ¡Desgraciado! ¿Tenís balas de escopeta de sobras? Treinta tengo. Dame balas de... ...descrito 2. Toma. Te doy... ¿Cuántas te da, Sánchez? Toma. ¡Sánchez! Ahí está. Minis, chicos. Yo voy a llevar estos minis. ¡Hostia! Por cierto, Mario. ¡Sánchez! Toma. Teníamos escudos golondes, ¿verdad? Sí. ¡Eh! 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 Oye, una escopeta decente no llevarís, ¿verdad? O no habrís visto, por ahí. Una escopeta decente. ¡Sí! Es que voy con una escopeta verde. ¡Ah! Es suyo. No tendréis destiles, ¿no chicos? Ya. El gancho aquí, eh. Por si lo queréis. ¿Mario? ¿El qué? ¡Ah! Yo quiero el gancho, sí. El gancho. El gancho. Lo voy a coger conveniente, lo tengo yo. El gancho. Le he quitado el gancho y me estoy en ese Mario. Pues voy sin escopeta. ¡No! ¡Me ha dado una U! ¡Me ha dado una U! El karma voy a coger el gancho a Mario. ¡No! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado el men este! ¡Ese! ¡Me ha dado el men ese! ¡Ese! ¡Oh! Bueno, me acaban de dar un escudo gordo. ¡Uy! ¡Gente, gente en esa isla. Corriendo Y va el paraguas 150 ¿Pero qué? Sí Le doy 150, eh, al del paraguas Sí, hay uno aquí ¿22 al del paraguas? Pues el del paraguas va en... Está nada, eh Pero un pavo nos ha venido aquí, eh No, que era... Sí, sí ¿Para no juega en porres? ¿Para no juega en porres? ¿Qué pasa? ¿Acaso? Oye, tiene que ir a ver Porque los demás son... ¡Oye, bueno, bien! Vale, a ver, estamos en la esquina Y que ni es de ellos, eh ¿Qué es un poche? A ver, si me estoy... ¡Hoy! Estamos dentro Voy a pillar el drop Es cuidado con esas islas, eh Vale, ahora sí Dejo la minigun Pillaosla Oh, bueno, sí Está luchando, está luchando Está luchando ¿Qué me dispara? Me han disparado desde la izquierda Y me han dado, eh ¿Ah, sí? Sí Desde por aquí, creo Sí, los he visto Están en el seto Sí, los veo, los veo Voy a pasar al seto, Coco Voy Tíralo en medio para romper todo Acaban de coger el cofre Están en este, creo Están subiendo, están subiendo Por ahí, por la derecha ¿Mario? ¿Qué? Dejo ahí misiles Ah, sí Llevo ya el tope Lo puedo llevar más Yo le haría la presión a ese Para, Nico ¿Lo habéis dado? Le han dado al compañero ¿Quién me ha dado al desnifazo? ¿Quién me ha dado al desnifazo? ¡Voy más, mando! Ese de aquí Por favor Los de aquí Hay que llegar a la zona, eh No le ha dado, en serio ¿Están danando? Toma, dos que es débile Es que lo sabía, tío Me ha matado, eh Sabía a quién iban a matar No vienen, no vienen Sí, sí, estoy reviviéndolo No tengo nada de vida, eh Va a curarme Toma Están viniendo, eh Tienen que comprarse yo Toma, el compañero Lo ha matado, lo ha matado Le he dado 35 mientras caía Oh, qué bueno Ya, ponlo Departé No vienen de aquí, let's see Gracias.